Se da la partida de la inicial del programa. Busca la punta Warrior Heart. Tía Monita a cabeza. En el tercer puesto lo hace por fuera Flor de Arena. A cabeza Igor. Quinto Marcat. Por dentro Mujer Noche. Llegan a los 700. Tía Monita alcanza y domina. Tía Monita va sacando un cuerpo de ventaja. Igor mejor y pasa al segundo lugar. A cabeza Flor de Arena tercera. A un cuerpo cuarto el tordillo Marcat. Quinto por dentro Mujer Noche. Luego Warrior Heart. Descuentan los 400. Tía Monita en la punta. Igor a medio cuerpo en el segundo lugar. Marcat por fuera quedó tercero junto con Flor de Arena. En los últimos 200. Tía Monita en la punta. Igor en el segundo lugar. Tía Monita medio cuerpo de ventaja. Igor en el segundo lugar. Tía Monita por dentro un pescueso. Igor en el segundo lugar. Los dos iguales y llegaron. Tercera Flor de Arena. Cuarto Marcat. Quinto Warrior Heart. Al fondo del evento Mujer Noche. Llegada de fotografía en esta primera carrera. Entre los números. Dos Tía Monita y cuatro Igor. Dos Tía Monita y cuatro. 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 Gracias.